A 25 años del deceso del político mexicano Luis Donaldo Colosio, los tijuanenses recuerdan con cariño y respeto a quien le habían brindado su confianza para otorgarle al país un futuro mejor. Jorge Hernández, de 70 años de edad, originario de Guadalajara, indicó que en su memoria y en la de muchas personas su legado se mantiene vivo. Como un prospecto para que haya muy buenos pensamientos para el pueblo. El hablar, como dice mucha gente, lo perjudicó, porque tenía muy buenos ideales. Desgraciadamente no lo logró por la envidia. Y así quedó escrito aquí su estatua y lo tiene. La Plaza de la Unidad y la Esperanza, rodeada de árboles junto a la calle que alberga un monumento a Luis Donaldo Colosio. Es visitada por personas tanto de Baja California como de diferentes estados y otros países. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.